¿Cómo están chamacos? Hoy vamos a preparar dos tipos de salsa para pizza. Son salsas bajitas en carbohidratos. Y además, ¿qué crees? La puedes congelar para cuando hagas tu pizza ya tienes la salsa lista. La receta de pizza la vamos a hacer en el siguiente video para no hacer este tan largo. ¿Sale? Para la receta número uno vamos a usar tomates, eso sí, que estén bien maduritos. Los pesé para darte la cantidad exacta, pesaron 400 gramos. Y les quité esta partecita de aquí. Agregamos un poco de agua. Y los dejamos hervir entre 4 o 5 minutos. Hasta que veamos que la piel se le empieza a desplegar. Entonces los sacamos en un plato y dejamos que se enfríen un poco. Opcional, en este momento si tú prefieres, puedes quitar la piel de los tomates. Agregamos los tomates en la licuadora. Con sal al gusto. Su toquecito de pimienta. Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. La misma cantidad de cebolla en polvo. Y como le dejé la cáscara a los tomates, lo que hago aquí es que licúo durante unos segundos, apago y vuelvo a licuar. Esto lo repito tres veces para que la salsa quede bien molidita y no forzar el motor de la licuadora. Ahora, en un cazo caliente a fuego medio alto, ponemos a calentar una cucharadita de aceite de oliva. Agregamos la salsa. Le ponemos una pizca de bicarbonato para contrarrestar la acidez de los tomates, porque no usaremos azúcar, que es lo que le ponen a la mayoría de las salsas. Sazonamos con un tantito de olégano molido. Y su pellizquito de albahaca seca. Esto le da un sabor súper rico. Y aquí ya la dejamos cocinar a fuego medio bajo por cinco minutos. Tiene que hervir a fuego suave, pero constante, para que todos los sabores se junten. Que se vea que van saliendo las burbujitas, pero suavecitas. Enseguida la quitamos de la estufa. Y opcional, se le puede poner un sobrecito de stevia para equilibrar el sabor. Con estos ingredientes, te sale más o menos una taza de salsa. Y la puedes congelar en pequeñas porciones, porque una pizza no lleva tanto. A lo mucho dos o tres cucharadas. La segunda opción es súper práctica y rapidita, para los que casi no tienen tiempo de cocinar. Ponemos a calentar una cucharadita de aceite. Usaremos una lata de puré de tomate. Aquí lo importante es que antes de comprarla, nos fijemos en la etiqueta que el puré no contenga azúcar añadida. Agregamos el puré en el aceite caliente. Y le ponemos todos esos polvitos mágicos que usamos en la receta anterior. Todo lo demás es igualito, con la diferencia que aquí no licuamos nada. Gracias por haber compartido este rato conmigo. Y aquí te espero en la próxima receta.